y hola chicos y bienvenidos a un nuevo canal bueno vamos a hacer la parte 2 de los shorts ay coño del otro video se me había quedado así ahora damos la vueltina ay bueno acá seguimos es el juego que nadie entiende la historia literalmente es así ya me jugué todo así que buenos días no manches que es este meme es el juego es el juego es un tacho de basura ahora van a sacar una película y filtraron esto creo que le voy a hacer esta broma a mi primito es el joven al final me castigaron un niño no puede traumar a los niños en paz ¿te acordás de FNAF? ¿como se llama? ese lo conozco rayas ¿como se llama? caritas boli ¿como se llama? borre de DIN está bien este borifeo carasito de puta no no se los quiero POU sabes el contexto no 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 se mandan monstrual ¡Gracias! ¡Gracias! La calificación foto es el perfil de mi seguidor No Dilucción óptica Ah, ¿qué para aquí? ¿Y esta para aquí? ¿What? ¿Qué? ¿Qué pasó? Hiciendo la ilusión ¿Qué? La Red Bull ¿Qué? Perro salchicha gordo Chambita Toma solcito con coca y pan Tiene sombrero de villonero Y en vez de traje se puso a chambiar Perro salchicha gordo Chambita Canción premium del gordo banchillo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! De nada En En jet de nato Des patient el free fire el free fire jajaja de que trabaja el video de arriba yo que se sabe si te contesta no no ha echado con martillo ha reparado no del navideño a perrá no si ojalá que ojalá que así ojalá que así me dejo y haga todo de frais a ver ojalá que así ahora quiero que le robes el oro a españa ay no seas estúpido y vete a robarle el oro a españa ojalá inteligencia porque vi ya se cree es el oro listo ya traje el oro pero si seras estúpido eso no es oro entonces que es el oro listo termino versos a un el oro a la el oro el oro el oro seidi el oro eran ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó aquí, carajo? Yo moriré. Yo te mataré. Yo moriré. Yo te mataré. ¿Por qué, pelchito? ¿Por qué, pelchito? Los niños nunca deben dormir en la escuela. Y aquí está la razón. Pero antes de contarte, dale like al video en menos de dos segundos y haz que Bacon sea más fuerte. Rick. Era un niño que estudiaba en una escuela que tuvo que contratar a un profesor sustituto para la clase de matemáticas. Como Rick no podía dejar de pensar en el juego que pasé meses creando llamado Forge Frontier, decidió echarse una siesta para ver si al menos podía soñar que estaba jugando mi juego. El problema fue que el profesor sustituto no era otro que Mr. Beast. Y cuando vio que Rick estaba durmiendo en clase, se enfadó tanto que decidió desafiar al chico y lo enterró vivo durante 50 horas. Los niños... Apresúrate y... Yo cuando rompo una pareja en mi juego. ¿Berenjena? ¿Como la tuya, bebé? Gracias, mi chacalita. Dulce, como tú mi pastelito de azúcar. Gracias. Ya pasemos el nivel. Vamos a ponerle esa prueba. Venga, dime otra frase bonita y nos vamos. Cállate. ¿Qué? ¿Cómo? Féa te odio. ¿Ah, sí? No, yo no estoy escribiendo eso. ¿Terminamos? ¿Me voy con tu hermano? No. ¿Qué? ¿Yo no dije eso? Yo tampoco. Ahí te pasaste hasta nunca. Dulce. Yo cuando rompo una pareja en... ¿Taja de mi colección? La pieza que empezó la maldición. La última vez que conseguí, mi favorita, muy divina. ¿Terminamos? ¿Qué? ¿Terminamos? ¿Terminamos? ¿Qué? ¿Qué? La batería de la noche extinguise ahí. El guarda como se denegó a la luz. Por ahí en las cámaras. A ver, a ver, ¿qué pasa? Vamos con ese. Ese se puede, chaval. Ayúdelo, ayúdelo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!